y cinco y estamos agradecidos de Dios que nos permite compartir con ustedes. Esto es al día con Puerto Plata a través de la reina Radio Isabel de Torres. Daniel Suárez, nuestro director técnico, Juan Enrique Tavares, nuestro director general, ya están con nosotros. Saludos, buenos días jóvenes. Buenos días, Félix Montán, buenos días, provincia de Puerto Plata, buenos días, República Dominicana, buenos días, el mundo. Esto es al día con Puerto Plata en su primera emisión por la reina noventa y ocho punto nueve FM, Radio Isabel de Torres, y también a través de nuestra plataforma de YouTube, Facebook, Instagram, X, en todas las redes sociales nos pueden seguir, suscribirse a nuestro canal como la reina nueve ocho nueve FM. También estamos en nuestra página web para que ustedes nos escuchen desde cualquier parte del mundo también, además de YouTube, ¿verdad? Y Facebook, doble du 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 la reina nueve ocho nueve FM punto com. Ahí estamos y por supuesto el teléfono es el ocho cero nueve seis noventa veintidós cero cero. Llámenos ahí, contradíganos, exprésese, aquí estamos disponibles en este espacio. Bueno, muchas informaciones. Como siempre. Calurosa la mañana. Muy buena, sí, hay una información que yo la vi ayer, antes de ayer, tengo un par de días viéndolo, y quiero con ello llamar la atención de la ciudadanía, porque nosotros nos estamos acostumbrando a darle un poco de seguimiento a los temas que salen en redes sociales. Sin embargo, lo cierto es que hay un sinnúmero de temas que no solo carecen de la credibilidad que usted debería darle y de la seriedad a cada información, sino que también se está utilizando como un método de estafa. Y es el caso del bono de los padres. Y chantaje. Sí, el bono de los padres que salió me parece hace dos o tres días en las redes sociales. Sí, pero se promueve en las redes. Sin embargo, el programa Súperate emitió una advertencia. Qué bueno que usted eso lo va a aclarar, porque yo vi eso y dije, pero ¿y cuándo emitieron bono a los padres? Yo recibo las informaciones del gobierno de Súperate y yo no he visto nada de eso, dije, pero bueno. Eso es en las redes. El programa Súperate. Que ojalá que a los padres lo tomen en cuenta también. Sí, emitió una advertencia urgente a la ciudadanía sobre un nuevo intento de estafa con que circula en las redes sociales y plataformas de mensajería. De acuerdo a la información en los canales oficiales, se está emitiendo mensajes falsos solicitando información personal para recibir un supuesto bono padre. La entidad Súperate ha sido enfática al declarar que esos mensajes son completamente falsos. Sí. La instrucción o la institución insta a los ciudadanos a no proporcionar sus datos personales en ninguna página web o chat de WhatsApp que no sea verificado. Ahí está la información. Hace un par de días, yo le digo que yo vengo viendo en las redes, sobre todo en la mensajería de WhatsApp y lamentar. Dos o tres que quieren lamentar que hay grupos, hay grupos aquí, de hecho aquí hay un grupo en Puerto Plata, que uno piensa que todo el que está ahí es una persona pensante. Así es. Y duplican esos mensajes ahí, o sea, en, 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 aquí hay grupos de WhatsApp que tienen diez, quince, veinte, hasta doscientos y más usuarios. Y. Entre. Uno piensa. Entre ellos comunicadores y periodistas. Exacto. Uno piensa que quienes están ahí son una gente pensante. ¿Y sabe lo que hacen ellos? Encuentran esa barbarie. Y la copa, la ponen en esos grupos. Sí. Y si usted no tiene su cabeza amueblada, lo coge y lo tira para adelante. Usted se imagina. Eso es un verdadero, o sea, eso no puede pasar en esos grupos. Usted sabe que la era, la era digital y la era de la post, verdad, verdad, del asunto de la noticia, de la noticia falsa o fucking new. Sí. Eh, eso abunda hoy día. Yo vi esa información y me llamó la atención hace tres días, pero como yo soy periodista, vivo actualizado y no, 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 no. Ni siquiera le le hice caso a eso. Incluso fue un grupo de comunicadores que lo mandaron el link. Sí, sí. Eh, como invitando a los padres a no a registrarse, sino a verificar. A verificarse. Entonces yo dije, pero bueno. Eso no es, no. Y mire qué bueno que usted ahora está dando la información de que, eh, eh, el programa Súperate. Súperate. Que preside la joven, eh, Gloria Reyes, pues está desmintiendo y, y alertando a la ciudadanía. Qué bueno, porque entonces van a surgir muchas estafas. Si es que no han estafado gente. Sí, yo supongo que ya en el país, si, eh, hay dos o tres gente, al menos que no pensaran que no era posible o que era insólito por, eh, una temática de lógica. Un ejemplo. El presidente nunca lo ha hecho. Primero, uno. Si lo va a hacer el gobierno, se sabe antes. Se comunica, sí. No hay acción ninguna, eh, el por qué lo haría un presidente en este momento. No hay proceso electoral, no hay nada, o sea, no, nada coincide. Yo me diría que tuvieran a dos años las elecciones, que se tomaran, no, 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 no. Pero no hay una razón motivadora. Y, vuelvo y digo, los temas que tienen que ver con gobierno, se saben antes, y sobre todo hoy son de ayuda, saben dos y trece semanas antes. Sí, sí, el gobierno siempre lo anuncia. Siempre se anuncia antes, siempre se dice antes, porque todas las cosas hoy conllevan uno proceso de formalidad, y para eso se anuncia, para que sepa que comenzó al menos el proceso de formalidad de X cosa. Así es. Entonces eso, esa es la razón por la cual yo dije de una vez, es falso. Así es, mire, lo que no se anunciaron, fueron los delincuentes que apresó la Policía Nacional en el municipio Sosúa. Estos cuatro delincuentes, incluida una mujer, estaban acusados de haber cometido un cuadruple homicidio registrado el pasado siete de julio en La Vega. Eso fue en el sector Los Pomos de La Vega durante una alegada disputa por el punto, por un punto de droga. Escúchalo ahí. Los apresados son Arodi Francisco alia Pocho, de treinta y un años, Marco Alcántara alia Choquete, escuchen esa vaina, Choquete de veintiséis años. Marvin Daniel Acevedo Vargas alia Cacú o el primo de la misma edad, o sea, de veintiséis años. Y una detenida conocida como la mujer Gris Lady Bueno de veinte años. Mírenlo ahí. Esa es una de las carnadas. A los detenidos en Sosua, la los agentes del DICRIN le ocuparon una jipeta marca Honda CRB negra, ¿verdad? Al igual que una pistola calibre nueve milímetros, con cargadores, además de de otros objetos, señores. Yo no sé, de verdad, nosotros siempre vivimos hablando aquí, miren lo que es eso y las violaciones. Es una noticia que no puede quedarse en un programa, yo no yo no sé, pero nada a los jóvenes que están prefiriendo la cárcel y la muerte. Exacto. Que lamentablemente continúen ahí. Ahora, no quiero aquí escuchar la gente diciendo no, que no, 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 tranquilo. O sea, ese es su camino, eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos aspiran. Mire, en este, estas cuatro, estos cuatro tiene algo de diferencia en algunos hechos que se cometen. Sí. Que hay una persona de treinta y un años. Sí. Porque si últimamente han sido de veinticuatro, veinticinco, hacia abajo. Sí. Hay uno de treinta y uno, dos de veintiséis. Sí. Solo está un niña, es de veinte años, que no sé qué busca en ese equipo, porque esta muchacha pudiera estar siempre los pero los padres o tiene un novio que la que la que la distrae en otra cosa. Hay muchas jóvenes, lamentablemente, muchas damas, jovencita, caramba, elegante. Que operan como carnada. Que operan como carnada, usted lo ha dicho. Que sirven obviamente de lleva y trae en estos asuntos de drogas, ¿verdad? De estar o esconden a veces a los delincuentes, porque viven una vida de lujo que ellos le dan. Claro, claro. Producto del crimen organizado. Pero, mírela ahí. Finalmente caen. Ahí está. Ya. Es muy lamentable. Ya no tiene, no hay problema. A el que tiene treinta y uno, treinta y uno y treinta, usted va a tener sesenta. Exacto, cuando salga, va a tener sesenta. Sí, sí. Lo de veintiséis va a tener casi cincuenta. No hay problema. Así es. Ahí es. Así es. Eso fue lo que ustedes escogieron. Eso es lo que les gusta. ¿Qué vamos a hacer? Lamentablemente. Tres meses de prisión también para el joven Leofraldi Félix, Leofraldi Félix Polanco, alias Reno, quien el pasado trece del presente mes le quitó la vida de varios machetazos al señor Cristino Polanco. Sí. En la comunidad Ranchito de los Vargas, perteneciente al municipio Luperón. El tribunal, el juzgado de atención permanente de Puerto Plata, impuso la medida al joven que deberá cumplirla aquí mismo ahí cerca de nosotros, ahí en el centro de rehabilitación, ¿verdad? San Felipe. San Felipe. Ahí está. Lamentablemente. Ya lo saben. Miren, este hecho ocurrió en en Santo Domingo o en el Distrito Nacional. Sí. Pero me parece interesante y lamentable es que una mujer mató la madrugada del pasado martes a su pareja de veintidós puñalada. Guau. Mientras él dormía en la residencia. Queda en el barrio Agustín, Agustinita. Agustinita, la Agustinita de Crito Rey. En el sector Crito Rey en el Distrito Nacional. Es decir que este estos hechos que siempre están más vinculados a hombres violentos también lo vemos en algunas que otras damas y esta dama por supuesto que no solo fue violenta también fue maquiavélica. Aprovechó que este individuo dormía y no le incestó una ni dos heridas sino veintidós heridas. Ya ustedes saben lo que eso significa para un tribunal también. Es decir que esta muchacha se va a enfrentar también a este a esta justicia por ante los tribunales. El hombre identificado como Jan Rossi, de treinta y dos años y la nacional haitiana fue encontrada por los vecinos envueltos en una envuelta en una sábana. Parece que se trata de una haitiana. Los parientes de Jan indicaron que tras cometer el crimen la mujer se dio la fuga. Asegura que tenía una relación muy tóxica y que discutían diariamente por tonterías. Ahí está. Bueno, cuando uno comienza a crear muchas discusiones, de ahí es que vienen estos refranes de que cuando la barba del vecino se está, cuando el vecino se está enfrentando, hay que echarle agua a la barba de uno, ponerle el remojo. Cuando comienza un sinnúmero de discusiones, hay que comenzar a ser inteligente. Si conviene llevar esto al próximo nivel de las discusiones, me refiero a la violencia de la familia o si es preferible poner un stop y dejar esta situación ahí, darse la vuelta y que el mundo continúe. Porque estas discusiones que comienzan al paso se van haciendo costumbre en el seno de las viviendas, de las residencias, costumbre, la vamos alargando, vamos desafiando lo que esto mismo representa y al final, a la larga, estamos dentro de un verdadero problema. Así es, mire, en el día de ayer, en un programa radial nacional, él es ministro de turismo en la gestión de Danilo Medina, también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, ese mismo que le renunció. Y una parte de, de, del gobierno del Fernández. Sí, sí, claro, también, claro. Ese mismo que también que le renunció como jefe de campaña a Abel Martínez en las pasadas elecciones, anunció que para el dos mil veintiocho buscaría la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo escuché a Francisco Javier, luego de haber expuesto por más de tres o cuatro minutos en ese programa, que incluso personalidades, no solo del partido al que pertenece, sino de empresarios, artistas, bueno, un conglomerado de, de personalidades a nivel nacional, le habían propuesto desde, incluso desde el dos mil diecinueve, que por qué no aspiraba a la presidencia, y al igual también ahora en las pasadas elecciones, y él se mantuvo esperando. Pues él ha dicho que después de reflexionar, va a buscar la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana para el dos mil veintiocho. Yo no sé si es un dirigente valioso, Francisco Javier García, un jefe de campaña histórico, tanto de Leonel Fernández como Danilo Medina, exitoso. Yo no sé si él tendrá el suficiente arraigo, si podrá lograr compactar, ¿verdad? Para llegar a la, a primero a ganar internamente en el PLD, y luego la presidencia de la república. Ahora, yo sí lo que creo es que Francisco Javier García emitió este juicio a destiempo, con, en medio de un primero, no porque Luis Abinader sea juramentado, porque eso no importa, porque desde en el mismo PRM ya hay gente apirando. Ahora bien, lo que creo es que Francisco Javier debió aguantar la, la, la guagua y no apresurarse, porque el PLD está en un momento ahora mismo difícil, incluso el PLD está en un congreso, el congreso doctor Reinaldo Párez Pérez, que es para tratar de renovar sus autoridades, aunque vemos que no hay. Y que esa renovación incluye que se quede el presidente. No vemos mucha esperanza de renovación, porque si se queda Danilo, los demás van a querer quedarse. Esa es la única figura que amerita que el PLD saque de su escenario, aunque esté sentado detrás, pero él, él, sólo con esa figura se entiende la renovación, pero con él se entiende que se queda ahí, aunque cambien a todo el mundo. Así es. Entonces, yo creo que a destiempo anunciar que buscará la nominación presidencial por parte de Francisco Javier García, no es que tiene, tiene todo el derecho, pero yo lo que creo que los esfuerzos de él y de los demás dirigentes del PLD es tratar de fortalecer esa organización para que el PLD no llegue a ser lo que hoy día es el PRD, señores, de un partido mayoritario pase a cero a un partido minoritario. Y es lamentable. El PLD está obligado a recomponerse. Sí. O de lo contrario, va a seguir desapareciendo. Miren el pírico resultado que obtuvo en las pasadas elecciones, tanto en las municipales como eh presidenciales y congresuales. Así que a Francisco Javier que aguanta un poquito, ¿verdad? Yo vi un momento, un poquito de lo expresado por Francisco Javier, no hay duda alguna que él tiene unas ideas eh desde el término de vista estratégico, político, brillante, él estima que el partido revolucionario moderno, que es el partido que gobierna en el dos mil veintiocho, prácticamente está obligado a perder por situaciones que le bosa en esta conversación. Sí. Y eh yo pienso que Francisco lo que hizo fue delimitar a tiempo, decirle a su mismo partido, que en este proceso de la renovación, lo que no puede dudar es que el partido debe de entender que hay candidatos, o sea, eh no estamos renovando, pero hay candidatos, cuidado si ustedes creen que ya lo que dijo Abel, lo que ya Abel no es el candidato, perdió y para buscar un candidato entonces nos vamos una vez más, nos iríamos una vez más al mercado eh electoral interno de esa organización política. Yo pienso que eso es más o menos lo que dijo Francisco es aspirante toda su vida, aunque a veces ha quedado tranquilo en su momento, pero ya para el dos mil doce me parece que Francisco Javier tenía intenciones, en el dos mil dieciséis las intenciones fueron claras de Francisco Javier García, aunque nunca se 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 arriesgó, ¿verdad? A salir con ese tema, pero sí, en el dos mil dieciséis un ejemplo, antes del proceso de la modificación de la constitución y ya para el dos mil veinte, las aspiraciones de Francisco Javier eran conocidas por una parte importante de la ciudadanía. Ahora, él nunca lo dijo de forma pública porque las condiciones a lo interno del partido de la liberación no dominicana no se lo permitían. En el dos mil dieciséis, tras la modificación de la ley, entonces obligó a Francisco Javier García quedarse callado porque ese era el único candidato y tras el protagonismo para el dos mil veinte del entonces presidente de la república, con el poder que se tiene usted siendo presidente y usted pues no caer en desgracia y con algunas problemas que habían ahí, incluso interno, dentro del ministerio de turismo, donde Danilo le impuso algunas cosas, sobre todo los empleados que Francisco Javier entendía que no eran de su línea, lo obligó a mantenerse callado, pero tuvo aspiraciones. Ahora, es bueno entonces saber que se durmió, que ese león termina de levantarse, de echar a un lado la sábana y que también estará en el mercado electoral, sobre todo interno del partido de la liberación dominicana, pero había aspirado en otro momento, no lo había dicho, no había conformado un gran proyecto, pero las condiciones están dadas también para que Francisco tenga su proyecto político, él tiene dos o tres gente que lo pueden ayudar y apoyar, porque mientras él fue funcionario, no fue un tonto tampoco, fue una gente que supo poner su matitas, sembró en términos políticos. Vamos a la pausa, retornamos enseguida, esto es el día con Puerto Plata, a través de Radio Isabel de Torres, Las Reinas, no les cambie. En el departamento aeroportuario procuramos el...